Por favor La presento yo, el próximo tema se llama Cuatro Paredes Y nos invita justamente a esto A poder salir a la ciudad, a las plazas Y decirle a todos los que están escuchando Que Jesús Nos quiere sacar de nuestras cuatro paredes Nos quiere hacer libres De todo vicio, de todo pecado De todo enojo Y dice así, vamos Corriendo, escapando La puerta de la cárcel es abierta Yo me quedo o me encierro La ignorancia asesina mi ilusión Espejo, reflejo Las trituras lloran una clave menor Puedo correr, puedo escapar Hoy soy libre, puedo salir Aunque a veces prefiero estar Espiando por debajo No soy uno más Tengo que actuar vulnerable Son los ojos Del que siempre vive Espiando por detrás Espejo, reflejo Las trituras lloran una clave menor Puedo correr, puedo escapar Puedo escapar Hoy soy libre, puedo salir Aunque a veces prefiero estar Puedo correr, puedo escapar Puedo escapar Hoy soy libre, puedo salir Aunque a veces prefiero estar Dentro de cuatro paredes Sin ver el sol Puedo correr, puedo escapar Vamos, hoy podemos ser libres Hoy soy libre, puedo salir Aunque a veces prefiero estar ¿Cuántas veces? Caemos en la cuenta Y nos damos atención De que estamos viviendo En cuatro paredes Nuestra mente A veces se siente encerrada Por determinados hábitos Por drogas Por peleas con familiares Estamos encerrados Y no podemos ver el sol Esta canción nos invita Y nuestro Dios Hoy nos invita A que salgamos De las cuatro paredes A que empecemos a huir Hay alguien que ya fue A una cruz Y murió por nosotros Hace más de dos mil años Y gracias a eso Hoy podemos ser libres Vamos, salgamos Somos libres Puedo correr, puedo escapar Puedo escapar Hoy soy libre, puedo salir Aunque a veces prefiero estar Aunque a veces prefiero estar Aunque a veces prefiero estar A veces nos quedamos en cuatro paredes Y nos perdemos de ver el sol Dios nos bendiga